A sus 14 años de edad ya se topa en las pistas con los más grandes de la competencia, el karting. Desde muy niño, su padre lo acompaña en esta travesía. Hoy, tras lograr el primer lugar en la competencia realizada la semana recién pasada, María Pinto se convierte en el único representante en su categoría de estadística en Italia. Estos seis días del sudamericano fueron muy duros, trabajamos mucho, llegamos con un sueño, lo cumplimos, somos campeones sudamericanos, nos hemos matado entrenando en el gimnasio, corriendo, la última semana del estudio, es un complemento de todo para llegar a ser campeón. Según relata, fueron duros entrenamientos y con competidores de altísimo nivel. El físico es muy importante porque son seis días de entrenamiento en el cual si tú te cansas el primer día, el segundo vas a estar muerto, entonces tienes que estar muy bien en el físico, estar muy acostumbrado a correr siempre y nunca decepcionarte, porque en muchas tandas anduve cuarto, quinto, pero nunca choqué, nunca me desesperé en las carreras, entonces eso te lleva a la victoria. Pero también la estrategia para asumir responsabilidades sobre el volante. Soy el más pequeño en la categoría senior y no, se sintió genial, muchas felicidades por, todos me felicitaban por ser campeona tan temprana edad, porque todos los que corría eran 16, 17, 19 años y ya tenían mucha experiencia, estaban los campeones sudamericanos, mucha experiencia en la categoría. Luego de una agitada semana de carreras y puntuaciones, hoy luce feliz el trofeo, el pase a Italia junto a su padre. Nos vemos muy felices, campeones sudamericanos, así que hay que demostrar que en Chile hay mucho nivel y hay que darlo todo.